¡Hola Piscis! Hoy es jueves 22 de junio de 2017 y con la doble influencia planetaria que estás recibiendo en tu signo, se activan cuerdas dentro de tu ser interno que te ayudarán a decir lo que hasta ahora no te habías atrevido ni siquiera mencionar. Estás en un momento importante para tu vida amorosa, en el que debes tomar decisiones significativas con tu familia. Por lo tanto, debes ejercer prudencia, sobre todo ahora que Saturno, que es del planeta del karma, está retrogrado, para no decir algo que pueda complicar tu relación. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy, como en el amor, la salud o el trabajo. En la salud estás en un ciclo de las importantes decisiones de salud y si anteriormente no tuviste éxito al mantenerte en una dieta y volviste a aumentar de peso, después de algún tiempo, ahora se fortalece tu voluntad y recuperas todo el terreno perdido. En el trabajo, si estás algo incómodo o incómoda con tu posición de trabajo actual, haz las cosas de manera responsable, pues tus descuidos causarían serios complicaciones y problemas mayores en tu empleo. Pronto superarás cualquier contratiempo y solucionarás tus dificultades, pero necesitas un poco de entrega por tu parte. Lo mismo se puede aplicar si todavía no tienes empleo. Haz que todo empiece a fluir por tu parte, poniendo de ti para que eso ocurra. Y ahora, en el amor, las cosas del corazón, o sea, del amor, ocupan un puesto importante en tu vida, pero no son el propósito principal en este día, ya que tienes otros intereses dándote vueltas. Por eso, aunque estés muy ocupado, separa tiempo y atiende a los tuyos. No olvides que no es necesario tener una relación estable para sentirse querido. Hay amigos, familias, compañeros de trabajo que te aprecian, hoy sentirás el amor de ellos. Hasta mañana, Piscis. Disfruta de tu día.